Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Dani. Bienvenido a Yo que se media. En el vídeo anterior te mostré dos preguntas que te podías hacer a ti mismo para devolver tu atención al momento presente. Las dos preguntas que vimos en el vídeo anterior pueden ser muy útiles para devolver tu atención en el momento presente. Pero es posible que al ser preguntas y éstas buscar algún tipo de respuesta, es posible que la mente se involucre y quedemos atrapados de nuevo en el tiempo psicológico. Y por esto, en este vídeo te voy a proponer otras tres técnicas que puedes utilizar en cualquier momento para devolver tu atención al momento presente. Y estas técnicas no van a ser mentales, sino que van a estar enfocadas en el cuerpo. Debes recordar que haciendo estas técnicas muy sencillas, no vamos a buscar ningún tipo de sensación especial, sino lo que vamos a hacer es tomar conciencia de las sensaciones que ocurren en un determinado momento. Si estamos buscando, estamos de nuevo cayendo en la trampa psicológica de rechazar el momento presente y buscar un futuro alternativo que suponemos mejor, que nos va a salvar de alguna manera de la situación que estamos experimentando. Y ese no es el objetivo de la conciencia. La conciencia quiere abrirse a experimentar cualquier cosa que suceda. Y si te descubres a ti mismo perdiendo la atención y desviándote hacia conversaciones imaginarias, o hacia recuerdos, o hacia supuestos futuros, pues entonces ya estás siendo consciente de eso. Eso es precisamente de lo que tienes que ser consciente, de lo que suceda. De sea lo que sea lo que suceda, ¿vale? Entonces, a continuación te voy a presentar estas tres técnicas muy sencillas que puedes utilizar en cualquier momento de tu día y detener por unos segundos ese carrusel de pensamientos inconscientes que dirige en tu vida. Bien, pues la primera de estas tres técnicas es utilizar el movimiento para ser conscientes. Entonces, el movimiento lento, podemos ser conscientes cuando conscientemente movemos alguna parte de nuestro cuerpo más lentamente de lo que solemos hacer. Si a nivel externo nos movemos lentamente, nuestra mente así también va a reducir su velocidad. Vamos a ser mucho más conscientes de cada pequeño movimiento que estamos haciendo y por tanto la conciencia se va a abrir, puedo coger las manos y por ejemplo acercarlas y separarlas sintiendo el movimiento. Esta manera de despertar nuestra conciencia la podemos ver en el Tai Chi, que es un arte marcial que busca ser conscientes de nuestro cuerpo en todo momento. La segunda técnica, y esta es de mis favoritas, es mantener la atención en la palma de las manos. ¿Por qué en la palma de las manos? Pues porque considero que es una parte del cuerpo que la mayoría de la gente todavía tiene acceso a sentir de una manera fácil. Este ejercicio lo puedes hacer en cualquier situación, mientras hablas con una persona, mientras andas, mientras lees. Puedes prestar atención a las palmas de tus manos mientras miras este vídeo también. Y de esta manera, mientras prestas atención a mis palabras, también eres capaz de sentir las sensaciones de las manos. Me hace mucha gracia cuando comparto esta técnica con otras personas y se dan cuenta de que son capaces de experimentar la vida de una manera casi nueva, ¿no? Porque están completamente embullidos en su propio pensamiento y se dan cuenta de que pueden experimentar la vida a través del cuerpo de una manera diferente y normalmente se les escapa una sonrisa. Date cuenta de que no es posible estar completamente embullido en tu propio pensamiento y a la vez mantener la conciencia en una parte de tu cuerpo. Si eres consciente de la palma de tus manos en este momento, el pensamiento no se va a apoderar completamente de ti. Y si lo ha hecho, date cuenta de que ya has perdido la conciencia de esa parte del cuerpo. Si es así y ves que el pensamiento se ha apoderado de ti otra vez, devuelve la atención a la palma de tus manos. Esto te va a ayudar a estar presente durante mucho tiempo y eso es un ejercicio al que puedes recurrir en cualquier momento del día. Y el tercer y último ejercicio que te voy a mostrar hoy es la respiración. Porque la respiración es algo que siempre está allí y a lo que podemos atender y que nos devuelve la conciencia de que estamos vivos y de que estamos aquí y ahora. Y esto, en última instancia, va a detener nuestro torrente de pensamiento incesante, que es lo que al final nos provoca sufrimiento. Recordemos que de momento estamos hablando simplemente de tomar conciencia. No queremos modificar la manera en que respiramos, sino seguir la respiración tal y como se dé. La respiración funciona sola, desde el momento en que inhalamos hasta cuando exhalamos. Estos dos procesos se entremezclan entre el vacío que existe entre la inhalación y la exhalación y entre la exhalación y la inhalación. Podemos intentar ser conscientes de todo el proceso de la respiración completa. Probablemente nos vamos a dar cuenta de que hemos dejado de seguir la respiración porque algún pensamiento ha secuestrado nuestra atención. Cuando eso ocurra, devolvemos otra vez nuestra atención a nuestra respiración. Y eso te va a mantener en el aquí y el ahora. Bien, esto ha sido todo. Espero que estas tres técnicas te sirvan de utilidad para mantenerte presente y devolver tu atención en el presente, en el momento que veas que tu mente te ha secuestrado. Si notas que de alguna manera este momento es insuficiente para ti, puedes recurrir a estas tres técnicas para darte cuenta de que tu mente te está engañando y te está queriendo proyectar en un futuro salvador o recordando momentos pasados de los cuales puedes obtener una identidad. Volver al momento presente te va a demostrar por experiencia propia de que puedes vivir aquí y ahora sin pretender buscar un momento ficticio que no puede llegar nunca, ni un momento pasado que jamás va a volver. Entonces, presta tu atención y siente la vida desde ti, aquí y ahora. Gracias. 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 Gracias.